y que otra gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky gente y miren hace ya unos dos años yo grabé este vídeo en el que dije esto a ver miren esto lo grabé en el 2022 y escuchen lo que yo digo me sigue gustando todavía saben que me gustaría que pudieras cambiar digamos que pudieras usar este skin pero digamos le pusiera los atributos de esta por ejemplo ve esta tiene velocidad de disparo y esta tiene precisión por ejemplo uses este skin pero usa los atributos de esta si me entienden yo me entiendo y resulta que garena bueno ahorita estamos en el servidor avanzado del juego y resulta de que garena nos escuchó no fui el único que dijo esto o sea han habido varios creadores de contenido también que habían dicho eso o sea influencer de garena yo no soy nadie entonces le damos aquí rápidamente donde dice armas y podrán ver que aquí en armas están abajo todas las skin que tenemos pero aquí aparece un nuevo botón que dice personalizar entonces cuando tú le das en personalizar aquí está la skin que tenemos seleccionada le damos en personalizar y arriba te aparece el skin y abajo te aparecen todos los atributos de las armas que tienes obviamente tienes que tener las armas compradas no entonces aquí tú puedes poner los atributos que tú quieras usando la skin que tú quieras o sea se vienen cosas buenas en free fire no del todo porque miren si ustedes se vean aquí miren esto es algo que la verdad no me gusta o sea miren ustedes se van aquí a entrenamiento entran a entrenamiento y hay varias habilidades que han cambiado pero miren al momento de ustedes ir acá a la batalla miren lo que sale van a ver aquí miren milagro eh porque siempre salen hackers pero ahora creo que no hay miren una de las cosas es que ahora vas a poder usar dos veces esta cosa miren ve vas a poder usar dos veces pero que coincidencia que justamente ahorita que estoy grabando no me salió ni un hacker intenté hacerlo tres veces el video y las tres veces me salían miren aquí lo grabé para que vean que no estoy mintiendo eh y miren aquí está miren nomás entraba uno y miren miren como empezaba y pues los hackers es algo que afecta mucho la verdad en el juego en el juego no hemos encontrado con hackers pero aquí pues el servidor avanzado creo que está como un poco está menos seguro por eso que han podido entrar pero ajá en el juego la verdad creo que ya no hay esperemos que sigan manteniendo ahí está mi nombre flucky esperemos que sigan manteniendo la misma seguridad así de que gracias por ver gente así de que gracias por ver gente así de que gracias por ver gente Gracias.